Malaya Entregarte en mi vida todo lo que habías sido Sin esperarme nunca de ti una traición Creía que tu vida giraba en torno mío Sin saber que tan negro era tu corazón Pero solo buscabas en el placer y el vicio Satisfacer deseos cuando no estaba yo Por ti me convertí en el rey del desamor Y hasta en el pueblo dicen que el tonto soy yo Todo el mundo sabía las cosas que me hacías Y de esa farsa inocente estaba yo Santiago Velázquez con el alma Al darte yo la espalda en las puertas les abrías Y todo el que quería en ti tenía placer Yo ingenuo trabajaba las noches y los días Sin saber que tenía la más infiel mujer Creía que tu vida giraba en torno mío Sin saber que tan negro era tu corazón Pero solo buscabas en el placer y el vicio Satisfacer deseos cuando no estaba yo Por ti me convertí en el rey del desamor Y hasta en el pueblo dicen que el tonto soy yo Todo el mundo sabía las cosas que me hacías Y de esa farsa inocente estaba yo Por ti me convertí en el rey del desamor Y hasta en el pueblo dicen que el tonto soy yo Todo el mundo sabía las cosas que me hacías Y de esa farsa inocente estaba yo Chalito que vuelva y suene